Creo que sí, creo que sí, pero no sé si lo sabéis, pero el culebrón Mbappé ha terminado. Entonces hay aquí un recopilatorio que no es que dura un minuto, pero de las portadas que hizo este medio en cuestión, que es el marca. Pero vaya añitos. Hay incluso gente, que a mí me hizo gracia, que se burlaban del Madrid porque lo ha fichado siete años después. Pues, a ver, vamos a decir una cosa. Siete años después tampoco, cuando el Madrid lo quería fichar del Mónaco, estaba Bale, Cristiano y Benzema a máximo nivel y tampoco se confirmó, se completó el fichaje por eso. Porque era una época que el Real Madrid, pues el chaval, digamos, podía tener sitio, sí, pero era más complejo todo. Podemos hablar de 2022 y 2021 y todo aquello, ¿no? Pero siete años, yo no sé si tan largo como siete años. Pero hemos tenido culebrón Mbappé que ha terminado de una vez por todas, menos mal, yo le deseo lo mejor en el Madrid, pero lo que del culebrón estábamos hasta las narices. Vamos a ver las portadas. La joya del mercado, decían por aquí. La joya del mercado, todo es posible, quiere venir al Madrid. Bueno, no da tiempo ni a leerlas. Otra, otra, dos estrellas, la hoja de no sé qué. Son muy rápidas. Mira, Mbappé va a querer jugar en el Madrid. Aquí te esperamos. El Madrid espera una señal. La que se avecina. Sigue el plan. Dos estrellas y un destino. Cuenta atrás para Mbappé. El PSG tiene la llave. Recta final para Mbappé. Quizás un jugador de París se una a nosotros. Dijo Kroos, por lo visto. Y si llega Mbappé. 160 millones, ya hay una oferta. Aquel verano de los 200 millones y tal. Si Mbappé se quiere ir, se irá. Pero la oferta del Madrid no es suficiente. Este verano fue bastante frenético. Recuerdo perfectamente. 170 más 10 a Mbappé. A puntito. El Madrid sube la oferta y lo ve muy cerca. Hasta el final. Siempre te quedará el Madrid. Mbappé capítulo final. El Madrid no se fía del PSG. Ese es el año 2022, que al final tampoco fue. Qué bueno es Mbappé. Esto fue un partido que jugó contra nosotros y les eliminamos. Pero perdimos 1-0. Luego le eliminamos nosotros. El fichaje se cierra la próxima semana. No se cerró absolutamente para nada. Hace falta mucha clase para jugar en el Madrid. Esta portada fue... Este día fue de mucho cabreo. Hay que reconocerlo claramente. A mí no me gustó que cuando nos insultaban tenían una sonrisilla. Ya sé que ayer dijo que hubo muchas presiones, muchas cosas ya. Pero el momento en el estadio del Paris Saint-Germain, en el Parque de los Príncipes, y con la sonrisilla aquella, eso a mí no me gustó nada. Lo tengo que decir claro. Aclárate una vez. Bueno, pues mogollón de portadas. 85 portadas de Mbappé a lo largo de estos tiempos. Ahora ya el culebrón ha terminado por fin. También acordaros en Twitter cuando la gente ponía tortugas, ¿no? Se va, se viene, todo va encajando. Esta fue hace muy poco. Y esto ya es este último año que ya la que se avecina. Ya habían dicho que venía. Bueno, y definitivamente aquí la portada, creo que esta fue del otro día, lo que soñaste ya una vez se ha hecho oficial. Ahora ya solo les quedará la portada de cuando lo fiche el Real Madrid definitivamente. Pero bueno, después de 450.000 portadas, de 450.000 programas, entre ellos del quinto grande hablando también de esto el verano pasado, bueno, lo bueno es que el culebrón ha terminado. A partir de ahí ahora quedará a escribir su historia en el Madrid y esperemos que la historia en el Madrid sea buena y que gane los máximos títulos posibles, que es lo importante para nosotros, ¿no? Que el Madrid gane. A partir de ahí es lo más importante, que el Madrid gane. Pero es un peso encima ya que se haya quitado ya el culebrón en Mbappé. Todo hay que decirlo.